¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Jon, estamos aquí en Clash Royale y chicos, venimos hoy con el mazo, el mazo de la jornada, el mazo de moda aquí en Clash Royale, pero lo vamos a cambiar un poquito porque quiero traerlo de manera diferente, ya que está habiendo muchos, muchos problemas a la hora de defenderlo, no tiene prácticamente counter, ya saben, de puerquitos reales con fantasma real y con espejo y tal. Lo vamos a traer pero con excavadora para que vean un posible cambio y un poquito de counter que podemos llegar a hacer con la excavadora, aunque hay que tirarla bien porque si no la brujita puede sacarnos puerquitos de la excavadora, ¿vale? Mazo que la verdad que va muy muy bien, antes que nada chicos, también quería agradecerles por los suscriptores que ya casi somos 17.000, no sé si en estos momentos habremos llegado a esa cifra ya, 17.000 suscriptores, pero ya prácticamente estamos, así que muchísimas gracias a todos por el apoyo y también comentarles que tienen los mejores mazos para el torneo real por aquí por el canal, los cinco mejores mazos, que entre ellos está el de puerquitos reales, como les comentaba chicos. Ahora sí gente, venimos con este mazo, mazo que la verdad que está funcionando muy bien contra este otro mazo de puerquitos reales, tenemos el esqueleto gigante con flechas, pescador, bruja madre, tenemos el espejo, tenemos por aquí la excavadora, el fantasma real y los zapis, ¿vale? Zapis y bruja madre que como comentaba hace poquito se está volviendo una combinación bastante buena en Clash Royale, bastante frecuente en Clash Royale, cosa que antes no era tanto pero ahora sí que lo está haciendo. Mazos, o bueno, problemas que tiene el mazo de puercos reales chicos, es este mismo mazo pero con puercos reales por si alguien no lo ha visto, aunque lo dudo porque está en todos lados ese mazo. Y como les comento, problemas que tiene el mazo, que no tiene counter chicos. Como ven por aquí chicos, los counter o en este caso los matchups, vamos a ver qué matchups son positivos y qué matchups son negativos. En este caso tenemos este 2.6, tenemos también el matchup de 3.1 de montapuercos con terremoto y reina arquera, como ven es que le gana por un 60% a 40. Es increíble lo de este mazo chicos, el de puerquitos reales que prácticamente no tiene counter de nada. Como ven le gana también a Love Bay por aquí, le gana, bueno esto es un mirror, lógicamente sería 50. El pica ariete sorprendentemente va bastante bien contra ese mazo, no me pregunten por qué, porque entre los zapis y todo te podrían parar muy bien la carrera del ariete. Es verdad que tenemos el arquero mágico, tenemos bola, seguramente será por eso que puede ir un poquito mejor, pero como ven aquí sí que gana el P.E.K.K.A. por un 52,5 y lo iremos viendo en partida. Pero como ven chicos, los dos mazos que más problemas le pueden dar a este puerquitos reales pueden ser estos puercos con reina arquera, el 2.9 clasito que estamos viendo desde hace bastantes temporadas. Y también como ven por aquí chicos, el mazo de gigante noble, vale, mazo de gigante noble, este que vemos por aquí, que le gana en este caso un 56.8 contra 43.1. No me pregunten por qué, porque entre la lápida, el ejército de esqueletos y tal, la verdad que la bruja podría sacar muchos puercos, no sé hasta qué punto es positivo ese matchup contra el de puerquitos que estamos viendo. Pero oye, si aquí dicen las estadísticas que es favorable para el noble, pues es favorable para el noble, gente, yo a nivel personal no lo tengo tan claro. Vale chicos, y ahora como lo que venimos aquí es a poner las cosas en práctica, vamos a darle caña con este mazo de excavadora, que seguramente nos encontraremos algún masito de puerquitos reales con fantasma real. Y la verdad que este masito, cambiándole solo los puercos por la excavadora, la verdad que se vuelve un mazo muy, muy agresivo, gente. Chicos, vamos a darle caña, vamos con la primera partida. Vale chicos, primera partida, vamos a jugar contra Orteguita, claro que sí, vaya el nombre, últimamente los nombres que nos encontramos en las partidas están siendo brutales, gente. Vamos a jugar contra Orteguita, a ver qué nos lleva nuestro compa, y vamos a traer el masito, gente, el mismo mazo que les estaba comentando de puerquitos, pero en este caso lo vamos a traer con excavadora de duendes, ¿vale? Gente, mazo agresivo, un mazo que a mí sinceramente me gusta demasiado, así que cómo no lo vamos a jugar con este esqueleto gigante que a nivel particular me gusta demasiado, chicos. Vale, va a tirar por aquí en este caso el compañero el esqueleto también, así que bueno, poco más podemos hacer. Vale, tiene el mazo que les comentaba de reina arquera, tiene el masito ahí que les decía yo de reina arquera, gente. Un mazo que se va a usar bastante, bastante, créanme, con excavadora. Y eso sí, el compañero no sabe que no llevamos los puerquitos, sino que llevamos el de excavadora nosotros también, ¿vale? En este caso voy a tirar esto, tiene tronco y tiene bola, así que lo va a defender medianamente bien, medianamente fácil. Pero bueno, tiene que defenderlo, ahí está, porque si no pues se le va a complicar bastante, ¿vale? Aún así también nosotros tenemos que defender aquí a la compañera, la reina arquera, porque si no también se nos puede complicar muchísimo. Ya saben que la reina es una locura increíble lo que pega esa señora. Y eso sí, el compañero tiene el ciclo antes que nosotros, o sea, tiene un ciclo muy muy rápido, así que habrá que tener muchísimo cuidado con él también, ¿vale? Vamos ya a defender por aquí, en este caso, mira, nos va a tirar aquí unos dos puerquitos que nos van a salir por ahí. Oye, no está mal porque es un buen daño. Y mira, si le gastamos el cañón a mí me sirve una barbaridad, porque el cañón sí que me revienta la vida completamente. Y el fantasma que va a pegar, si no me equivoco, dos golpes, así que tampoco está nada mal. Oye, si me pega un tercero, uf, ya era mucho, gente, yo creo que ya era mucho. Pero bueno, está bien. Por eso, gente, el esqueleto gigante está demasiado fuerte también, ¿eh? Es una carta que ahora mismo está muy en el meta. Se usan mazos de excavadora, de puercos reales, de lo que sea. Está el esqueleto, de globo, de noble, el noble o el esqueleto acompañando al noble. Se usa demasiado en todos los mazos que hay en el juego. Cosa que puede ser bueno y a la vez puede ser malo. El esqueleto es una carta muy tanque, es una carta muy potente, pero que a la misma vez, chicos, como digo, puede ser una carta un poco rara, ¿no? También, ¿por qué? Porque es que está un poco lo que viene siendo rotilla, ¿no? Para mí, ¿eh? Para mi gusto, creo que el esqueleto está bastante fuerte, chicos. Vale. Aquí, ¿qué vamos a hacer, gente? Ahora que se le vaya la invisibilidad a la reina arquera, voy a traer por aquí, en este caso, los zapis. Así se tiene que dejar ahí está la bolita. Y así podemos llegar ahora un poquito a presionar un poco. Simplemente con la excavadora, el fantasma que va ahí a presionar un poquito, chicos. Y la excavadora sí que le va a robar un poquito de daño. Bueno, un poquito no, bastante daño, de hecho. La brujita madre sí que puede ser un counter bastante interesante para, en este caso, lo que viene siendo la excavadora. Eso sí, mucho cuidado, mucho cuidado porque puede tirarle bola y entonces, claro, nos mataría prácticamente todo. Entonces sí que puede ser un problema bastante gordo. Tenemos que tener muchísimo cuidado con ese mazo porque ese mazo empieza a ciclarte excavadoras y bolas de fuego y te la lía. Pero vamos, a la de tres, ¿eh? Vale, aquí vamos a traer un fantasmita. Mucho cuidado con esa reina arquera que nos la puede liar. Y aquí, gente, lo que vamos a hacer es presionar a la otra línea, ¿vale? Es verdad que el fantasma ahí va a perder el rollo. Vale, perfecto. Y así ahora podemos ya presionar un poquito, como digo. De hecho, me voy a traer por aquí esto. Y ya que ha gastado el compañero, el tronco, gente, vamos a presionarle con la excavadora. ¿Por qué pongo el pescador? Para que vayamos matando ya a este esqueleto gigante porque si no, como digo, se nos puede llegar a complicar la defensa muchísimo. Le hemos hecho mucho daño por la otra línea también, así que estoy contento con ellos, gente. Y voy a tirar por aquí, en este caso, el esqueleto para que tanquee todo lo que viene siendo el combito. Vale, nos va a traer una muy buena bola, la verdad, no nos vamos a engañar. Pero ya con eso estaría prácticamente todo defendido, gente. Vale, ¿por qué? Porque aquí vamos a tirar un esqueletito gigante por aquí. La bomba que va a ser buena porque va a matar prácticamente todo. Y ya tenemos nuestro fantasma por aquí limpio para defender a la excavadora en este caso. Vale, perfecto. Nos va a venir esto súper bien, la verdad. Eso sí, cuidado con la bomba aquí del compañero. Ahí estamos porque nos la puede llegar en cualquier momento. Vale, tenemos que tirar esto por aquí, chicos. Y directamente vamos a tirar, en este caso, esto también por aquí. Quedan 50 segundos. El compañero tiene que hacer mucho, mucho, mucho para poder llegar a ganarnos. Así que vamos a jugarlo con calma, gente. Que no hay ninguna prisa. Nosotros vamos a ciclar por aquí esto también. Y tiramos por aquí, en este caso, la excavadora para matar todo, algunas cositas por aquí. Se ha gastado la bola. Así que, compañero, estás complicado por ahí. Te ha gastado también el tronco. Así que, como digo, eso te va a hacer muchísimo daño. Ya le metemos presión con la excavadora porque quedan pocos segundos. El fantasma que se le cuela. Y ha sido una partida complicada, pero le vamos a ganar a nuestro compañero Ortega. Partida, como digo, complicada. Partida larga. Pero ese mazo hay que tener mucho cuidado porque es uno de los mazos meta. El que les comentaba antes de la bola con Reyn Arquera. Y con, en este caso, el esqueleto gigante con la excavadora. Así que hay que jugarlo con mucha calma y con mucha paciencia, chicos. Este es un mazo muy tranquilo. Hay que tener calma. Cuando veamos nuestro momento, cuando se gaste el compañero la bola, el tronco y tal. Pues ya le metemos presión con la excavadora, ¿vale? A ver si nos enfrentamos al de puerquitos reales. Que tengo muchas ganas de ver ese matchup. Para que ustedes lo puedan ver también. Cómo podemos llegar a defender con la estructura, con la excavadora. Así que, chicos, les dejo con la segunda partida. Vale, chicos. Segunda partida. Vamos a jugar contra compañero asiático. Claro que sí. Un asiaticillo que no puede faltar en el vídeo. Y vamos a ver si nos sale, en este caso, el mazo de puerquitos. Tengo ganas de jugar contra él en el vídeo. Así que a ver si hay suerte y nos sale. Y podemos comentar un poco lo que viene siendo el matchup. En el caso que no salga, gente. Como ven, es que el esqueleto sale en todos los mazos, gente. Es una barbaridad cómo se está jugando ese mazo. Salen todos los mazos que hay prácticamente en el juego. A ver, en todos no. Pero salen muchos, muchos mazos, ¿eh? Vale, pues voy a traer por aquí el pescador. Más que nada para pillar un poquito al esqueleto. Y que le peguen los sapis de la izquierda también. Vale, en este caso no lleva... Vale, vale, vale. No lleva en este caso eso, gente. Voy a traer por aquí el esqueleto de la parte trasera. Con mucha calma. El pescador que se nos muere lamentablemente. Así que no va a poder pillar ahí al bichillo. Pero ya... Vale, lleva cementerio. Lleva cementerio. Vale, habrá que guardar la bruja. Y aún así, gente. Aún así tenemos que tener mucho cuidado. Porque el compañero lleva... Lleva bola, ¿vale? Lleva bola y flechas, de hecho. Así que, como digo, con calmita. Y con buen hacer, ¿no? Y con buen hacer. Vale, mira. Pues va a ser que no lleva... Vale, la bomba... Wow, la bomba no le ha pegado, gente. La bomba no le ha pegado. Pensé que le pegaría al infernal. Y que la bruja podría rematarlo. Pero no ha sido el caso, ¿eh? No ha sido el caso. Así que mucho cuidado. Vale. El compañero que ahora sí que va a llevar eso por ahí. Así que vamos a defender un poquito a la brujita madre. Vamos a tirar esto por aquí. La bruja que creo que no mata al... No, sí, sí que mata al verdugo. Pero, bueno, no viene muy bien. Porque si no, lo hubiéramos pasado mal aquí. Y voy a tirar un pescador. Porque creo que va a tirar cementerio. Sí, ahí está. Va a tirar el cementerio. Estaba clarísimo. Y así, por lo menos, va a dejar un poquito... Bueno, va a seguir tanqueando. Pero, por lo menos, es verdad que... Los zapis van a hacer un buen trabajo en la defensa. Porque, mira, no nos ha hecho tanto daño para lo que se venía, gente. No nos ha hecho tanto, tanto daño como se preveía, ¿vale? Así que no estamos mal. Como digo, con mucha calma vamos al por dos. No sabemos... Seguramente tendrá bola. Tiene verdugo, así que tornado tiene seguro. Y tenemos que dejar la bruja madre para el cementerio, ¿vale? Por si le quiere tirar bola, que se lo tire a la bruja madre. O al que sea. Pero, como digo, tenemos que tener mucho cuidado con ese cementerio, gente. Vale. Tiramos el esqueletito por aquí. Ya tenemos nuestra brujita en ciclo para... En este caso, para el cementerio. Y lo malo que tenemos ahora, gente, es el dragón infernal, ¿vale? El infernal sí que puede ser un problema bastante, bastante gordo. Voy a tirar por aquí el pescador para matar rápidamente lo que viene siendo, en este caso, al bichillo. Vale. Y aquí simplemente voy a poner los zapis, gente. En el caso de que nos lo quiera tirar bola por ahí, pues que tire la bolita. Y si no, pues comenzamos. Ahí está. Con nuestras cositas de la parte trasera, chicos. Aquí voy a tirar simplemente un fantasma real para que la bruja siga sacando puerquitos. En este caso, mira, no va a sacar tantos puercos porque le va a hacer aquí un buen... Ah, tenía que haber... No tenía que haber tirado esas flechas. Creo que fueron muy... Creo no. Fueron muy malas flechas porque podíamos haber llegado a defender bastante bien si las flechas y la bruja hubiera sacado puerquitos. Que también nos hubiera venido muy, muy bien. Aún así, está bien, chicos. No pasa nada. Vamos a tirar esto por aquí. Vamos a ver si podemos matar, en este caso, al esqueleto. Vale. En este caso sí que lo vamos a poder hacer. Así que no está mal. Y ya entonces tenemos aquí la posibilidad, chicos, de matar al verdugo. Aunque no va a ser el caso, creo yo. Ahí está. No va a ser el caso. A no ser con la bomba. Que puede ser que con la bomba sí. No va a ser tampoco. Vamos a tirar rápidamente esto por aquí. Le voy a tirar, de hecho, unas flechas al verdugo, gente. Para que haya que matarlo sí o sí. Vale. Aquí vamos a tirar simplemente esto porque nos va a tirar... Ya que hemos gastado nuestras flechas, seguramente gastará el hielo. Bueno, mira, ahora sí que me parece un mal hielo, sinceramente. Aunque, mira, la bruja muere. Va a hacer bastante daño. Está bien. Para él, la verdad, que le sale muy, muy rentable. Tenemos que hacer una jugada bastante desesperada, gente. Bastante desesperadilla, como digo. Porque va a ser una partida a la hora, al por dos, bastante complicada. Vale. Se ha dejado el verdugo. Esta puede ser nuestra jugada, gente. Esta puede ser nuestra jugada. Vamos a tirar por aquí, en este caso, los zapis. Y yo me voy a gastar por aquí, chicos. Si él gasta bola, yo me voy a gastar la excavadora. Porque tenemos que ya ir reventando al compa. Vale. Segunda excavadora que va a llegar por aquí. En este caso, vamos a matar ya al infernal. Así que no nos viene nada mal eso. Vale. La excavadora que ha llegado con lag. La verdad, no nos vamos a engañar. Ha llegado con bastante lag. Y aquí, que pina. No ha llegado la bomba del esqueleto. No me lo puedo creer, gente. No me lo puedo creer. No ha llegado la bomba del esqueleto. Brutal, eh. Brutal esa. La verdad, qué mala suerte hemos tenido. Voy a tirar por aquí la flechita. Vamos a tirar por aquí, en este caso, la brujita madre con los puerquitos y el fantasma. Que el fantasma sí que se va a quedar defendiendo un poquito. Así que podemos llegar a aguantar un poquito, gente. Y le vamos a hacer un ataque a doble línea, ¿vale? Mi idea va a ser por aquí, gente, tirarle el ataque a doble línea. Vale. Pescador que tiene que llegar por aquí. Le vamos a hacer aquí unos zapis por aquí. Que eso van a defender ya prácticamente todo. Se viene el combito por la otra línea. Mucho cuidadito, compañero. Porque te la hemos liado por la otra línea y le vamos a ganar la partida. Así se juega este mazo, claro que sí. A ver, se nos ponía un matcha complicado. Ya que el compañero tenía bastantes recursos para parar nuestro zapis y la bruja madre con el hielo. Pero la verdad es que la hemos jugado perfecta. Hemos sabido esperar nuestro momento. Aunque, como digo, todavía tengo el corazón en la boca. Porque esta partida ha sido bastante, bastante cardíaca, ¿no? Chicos, ahora sí les he dado con la última partida. Vamos con la tercera. Vale, chicos. Y tenemos la última partida. Vamos con la tercera. Vamos a jugar contra Ego King. A ver qué nos lleva nuestro compañero. El rey del Ego. Claro que sí. A ver qué nos lleva nuestro compa Ego King. Y vamos a jugar de nuevo con el masito. Que la verdad que me parece un maso increíble. No sé qué les parecerá a ustedes. Chicos, llevamos tres partidas en el vídeo. Las tres partidas con esqueleto gigante en contra. Es brutal. La verdad que se está jugando demasiado esa carta. Tanto con montapuercos, con puercos reales, con excavadora. Como estamos viendo ahora. O sea, se está viendo demasiado esa carta, chicos. Vale, de momento lo vamos a dejar así. Uf, de hecho voy a traer por aquí mi zapis ya. Porque si no nos va a reventar el cañón con ruedas. A ver si le tira a bola. Que también estaría bastante bien que lo hiciera. Y si no, pues prácticamente lo vamos a dejar así. Porque también no nos viene nada mal el rollo. Vale, va a tirar. En este caso lleva clon. Lleva clon, ¿eh? Claro, que también se juega con clon, ¿verdad? También se lleva... Ahí está el clon, ¿eh? Ahí está el clon. Nos va a venir bien la estructura, gente. Nos va a venir muy bien la estructura. Así que mucho cuidado con... Con... Como digo, con la estructura. En este caso con todo lo que se viene. Voy a traer la brujita madre aquí en esta parte, chicos. Para que vaya sacando ahora algunos puerquitos. Y tenemos que tirar por aquí en este caso el fantasmita. Más que nada para que tanquee un poquito lo que vienen siendo las máquinas voladoras. Aunque bueno, el fantasma ya va a ir ahí a remolque. Así que es lo que hay. Vale, en este caso la brujita madre. Si creo que va a defender... Vale, vale. Defiende, menos mal, ¿eh? Mal que ha defendido. Gente, voy a traerle por aquí. Claro que sí, tenemos... Mira, si se gasta flechas a mí ya me sirve un montón. Así que no está nada mal. Eso sí, va a ser un matchup cuanto menos complicado también. Hemos tenido tres partidas muy difíciles, ¿eh? Muy, muy complicadas. Perdemos el esqueleto, pero tenemos todavía en este caso el espejo del esqueleto. Por lo tanto, tenemos todavía un esqueleto a nivel 13. Si él gasta el esqueleto en la parte trasera, tenemos nuestro esqueleto. Ahí está, a nivel 13 nuevamente. Por lo tanto, mejor que el de él. Eso sí, el cañón con ruedas, tenemos que pescarlo a como dé lugar. Esa carta tiene que, vamos, tenemos que poder matarla muy, muy rápido. Eso sí, lo bueno es que no tiene hechizo fuerte. No tiene ningún tipo de hechizo fuerte. Y eso sí que nos puede venir muy bien, gente. Voy a dejar por aquí libera a nuestro compañero el bichillo, el esqueleto. Para así poder intentar aquí matar lo que viene siendo el combito. Gente, aquí puede que tenga flechas, pero lo vamos a intentar solucionar bastante rapidito por aquí. Vale, en este caso con la bomba ya va a ser prácticamente todo. Vale, está bien. Y ahora ya tirando aquí un esqueleto gigante de nuevo, pues ya vamos a poder defender más o menos, chicos, como digo, decentemente. Vale, el fantasma que va a caer por aquí detrás para ir pegando un poquito todo. Mucho cuidado aquí porque ya saben que esa carta empuja demasiado, gente. Y se nos puede complicar aquí la defensa. Menos mal que no ha llegado a golpear en torre. O eso creo, espero que no. Vale, de momento no. Y como digo, mucho cuidado porque ya saben que cuando las cartas se clonan, chicos, tenemos un problema que viene siendo, pues eso, ¿no? El combito de la vida. Porque se nos complica ahí la defensa ya que empiezan a empujar a las cartas desde la parte trasera. Y como digo, se nos puede llegar a complicar demasiado porque la bomba del esqueleto puede llegar a nuestra torre, puede llegar a impactar en nuestra torre. Vale, aquí voy a intentar llevarme al... Vale, no va a ser posible. No va a ser posible. El pescador ha sido muy malo, así que vamos a intentar ir para la otra línea. Y se acabó. Y ya luego, pues vamos a intentar matar al pescador a como dé lugar. Vale, de momento nada mal. Dejamos por ahí la bombita. A ver si más o menos vamos a defender más o menos todo, chicos. Aquí los papis se van a encargar de todo eso, así que no vamos a tener ningún problema. Vamos ganando en daño, así que ya yo con eso, chicos, estoy conforme. Bastante, bastante conforme. Y eso sí, habrá que tener muchísimo cuidado con lo que se venga ahora en el futuro porque va a ser una partida cuanto menos difícil. Tenemos la excavadora. Tenemos que esperar hasta el x2. No tenemos ningún tipo de prisa, chicos, así que no está nada mal. Y aquí siempre vamos a hacer la misma jugada. Vamos a tirar de... En este caso... Vale, de hecho voy a presionarle por la otra línea también, chicos, para ver si podemos llegar a tirar por aquí algo. Perfecto. Y así el fantasma puede llegar a hacer un poquito el combito de la vida. Vale, esto por aquí, gente. Vamos a defender ahora con nuestro esqueleto aquí al puente para llegar a matar al cañón. Vale, y ahora nuestro, en este caso, nuestro fantasma real va a ser en esta partida el que tenga que ir ganando la partida poco a poco, chicos. Vale, el fantasma real que lo vamos a tirar por esta línea. Vamos a tirar eso por aquí. Y ahora sí que me la voy a jugar un poquito más, gente. Vamos a empezar ya a intentar ganar la partida porque tiene que ser nuestro momento ahora. Vamos a... El pescador que iba haciendo ahí su labor no ha podido ser en este caso. Pero eso sí, el bichillo por ahí que va a ser bastante dañito. Así que no estamos mal. Voy a traer por aquí otra brujita madre, chicos. Quiero sacar algunos puerquitos de ahí. A ver si es posible. Vale, me va a sacar algunos puerquitos. No está nada mal, gente. Traerán por aquí un fantasmita real. Y voy a traer por aquí, en este caso, una excavadora que también nos tiene que venir muy, muy bien todo esto. Vale. Vamos a ver qué se puede sacar por ahí, chicos. Eso sí, la bomba del esqueleto que no vamos a dañar nada. Y eso puede ser un problema bastante gordo. Así que ahora hay que tener mucho cuidadito con este puz, chicos. Porque, como digo, se nos puede llegar a complicar demasiado. Vale. Aquí vamos a esperar un poquito. Tenemos que aguantar nuestras flechas lo máximo posible. Vamos a traer por aquí nuestra flechita. Vale, perfecto. Una de las bombas que... Uf, no va a impactar. Menos mal, eh. Menos mal que no ha impactado la bomba. Creo que ha impactado una de las bombas. Menos mal porque hemos ganado la partida. Podría haber tirado la excavadora en defensa, pero se me complicaba. Porque tenía bastantes recursos el compa con las máquinas voladoras y tal. Uf, y esta partida también ha sido complicada, eh. Tres partidas muy complicadas. Pero, bueno, las hemos sacado adelante poco a poco. La verdad que esta ha sido para mí la más complicada. Ya que el clon nos molía. Y si me gastaban las flechas mal, estábamos condenados, sinceramente. Pero la verdad que la hemos jugado bastante bien. Así que nada, nada mal por nuestra parte. Vamos a ganar otro desafío por aquí con 12 victorias. 12-1 en este caso. Hemos perdido, si no recuerdo mal. Mira, vamos a conseguir la tercera insignia en la cuenta chiquitita, chicos. Vamos a conseguir ahí. Creo que son 25, ¿no? 25 desafíos. En la cuenta grande ya tengo casi los 50, así que no está nada mal. Y, como les comentaba, vamos a empezar a entrenar mazos a tope en la cuenta grande en Gran Desafío. Y en Desafío Clásico las dos cuentas, ¿vale? Tanto en la grande como en la pequeña. Y, por supuesto, en Ladder, que estamos en el top mundial. Top 7000, si no recuerdo mal, en la cuenta grande. Así que no estamos mal tampoco. Pues eso, chicos. Qué pena que no ha salido el matchup de puercos reales. Aún así es parecido, ¿vale? El matchup más o menos es igual al que estamos jugando. Siempre hay que intentar usar el espejo del esqueleto gigante, de los apis o de la bruja madre, ¿vale? El fantasma real también. Pero yo, las tres cartas que yo más usaría, el espejo sería en los apis, en la bruja madre y sobre todo en el esqueleto gigante. Aunque digo, el fantasma real también. El pescador no lo veo tanto. Y, bueno, las flechas, si te hacen falta también usar ese espejo, pues también vienen bien para matar máquinas voladoras, brujas madres o lo que sea, ¿no? El de puerquitos reales ya lo miraremos, el matchup, chicos. Pero, oye, nada mal este mazo, ¿eh? Con excavadora funciona muy bien. Sí, un poco tóxico. La verdad que es un poco tóxico. Vamos a abrir el cofre, chicos. 2000 monedas por aquí. Tenemos, en este caso, 14 comodines. Vamos con 13 duendes. 62 duendes con lanza. En este caso, 10 chosa de bárbaro. Y tenemos un clon que, compañero, cómo nos ha hecho sudar esa última partida el clon, ¿eh? Es que, vamos, me la he jugado, me la he jugado, de hecho, demasiado. En la última de, bueno, si llega hasta allá la bomba del esqueleto, creo que hubiéramos perdido. Así que, bueno, me la he jugado demasiado, bueno, bastante, ¿no? Chicos, nada más. Espero que les haya gustado el vídeo. Venimos con este masito por aquí. Ya que, bueno, como muchos me comentaban, no había counter para este mazo de puercos reales con esqueletos gigantes. Pues, si no puedes con él, chicos, únete a él, ¿no? Pero nos vamos a unir en este caso con excavadoras, no con puercos reales, sino con la excavadora de duendes, que también está muy, muy fuerte. Y encima el mazo pasa de costar 3.7 a costar 3.6, o sea, más barato. Y también tienes una estructura en el mazo para poder llegar a defender globos, máquinas voladoras, barriles de esqueleto, como pasó en la última partida con el de clon, que gracias a la excavadora pudimos ganar esa partida. La verdad que es un mazo muy competitivo. Ya me dirán qué les parece por los comentarios. Y chicos, nada más, espero que les haya gustado el vídeo. Y ya saben que si les ha gustado me pueden dejar un pedazo de like por ahí. Suscríbanse que me apoyan un montón. Y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludo muy, muy grande y nos vemos mañana con el siguiente vídeo. Por cierto, chicos, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Que ya, como digo, estamos cerititas y no lo hemos hecho ya de esos 17.000 suscriptores. Así que muchas gracias por el apoyo. Familia, nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Un saludo muy, muy grande y como digo, nos vemos mañana. Un saludo.